Sí, sí podemos ir comenzando. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Creo que, como saben, en la jornada de hoy teníamos en el orden del día la comparecencia de la señora ministra de Fomento, junto con el presidente de ADIF, secretario de Estado de Infraestructuras y la directora general de Operaciones de Renfe. Los portavoces de los grupos que están aquí representados tenéis constancia del documento que nos ha hecho llegar el Ministerio de Presidencia, en el que, con doce líneas, despacha la no comparecencia de estos representantes públicos, de estos funcionarios públicos, a esta comisión. Si me permiten, voy a pasar a leerlo, porque creo que es lo que toca y porque son doce líneas, además. Excelentísimo señor, en relación con el orden del día de la comisión de fomento del próximo día 5 de abril, hoy, en la que se han incluido diversas comparecencias de la ministra de Fomento en funciones, del presidente del administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y de la directora general de Operaciones de Renfe, reitero a vuestra excelencia que el criterio del Gobierno, avalado por el informe que se remitió el pasado 10 de marzo con número de registro 3025, es que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones y a sus altos cargos a iniciativas de control, en la medida que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los diputados. En ese sentido, si os parece, y dado que…, bueno, pues parece que no se va a comparecer, ya han pasado los tres minutos de regor, podríamos esperar algún otro más, pero creo que la voluntad de no comparecencia expresada elocuentemente en estas doce líneas ha quedado clara y, por lo tanto, vamos a proceder a dejar un tiempo para que los portavoces de los distintos grupos parlamentarios puedan trasladar su posición respecto a lo acontecido. Y, una vez hecho esto, pues disolveremos esta reunión con tristeza, porque no se haya podido celebrar, conforme a lo que estaba previsto. Así que, si os parece, comenzamos por el grupo mixto. Señor Valdovín. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, justamente esta tarde, se debate la reforma del Estatuto Valenciano y donde hablaremos de adecuar las inversiones al peso demográfico de los valencianos. Y se debate esto porque, sistemáticamente, en todos los presupuestos, este también, la inversión media por habitante en estos presupuestos generales del Estado ha sido siempre allí, en el territorio valenciano inferior a la media española. En concreto, en los cinco últimos presupuestos, que son los que ha hecho el Partido Popular, los valencianos hemos dejado de invertir o se han dejado de invertir en nuestro territorio más de dos mil millones de euros. Esto no ha creado ni empleo ni ha creado riqueza, ha dejado de crear empleo y ha dejado de crear riqueza allí en nuestro territorio. Nosotros, en estos últimos presupuestos, en los dos mil dieciséis, hicimos doscientas treinta enmiendas a los presupuestos por valor de mil cuatrocientos millones y que afectaban casi en su totalidad al Ministerio de Fomento. Por eso entendíamos que era pertinente que la ministra compareciera porque hay muchos de muchos proyectos que están en ejecución y, por tanto, se están tomando decisiones. Hay otros proyectos que sabemos que están en estudio y hay otros proyectos que nosotros entendíamos que queríamos saber si había alguna previsión de estudio o si en el Ministerio se estaba trabajando en alguna previsión. En concreto, nosotros entendemos que hay grandes temas en los que se han tomado, se siguen tomando decisiones de proyectos que están en ejecución y, por eso, entendíamos que, como representantes de los ciudadanos valencianos, teníamos el derecho de saber en qué punto estaban estas inversiones. En concreto, temas como el corredor mediterráneo, el túnel pasante de Valencia, las conexiones con el puerto de Valencia o con el aeropuerto del Altec, el tren de la costa Gandía-Oliva-Denia, que sabemos que está en estudio, el eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto, las inversiones en las líneas de cercanías en Valencia, en Alicante, en el Bajo Segura, la autovía A33 a su paso por la Fonda de la Figuera, que es una autopista reiteradamente retrasada, los enlaces con la autopista A7 a su paso por Oliva y Sagunto, en el caso de Oliva, que es un punto negro desde hace muchísimos años, las inversiones en la Nacional 340 y la variante Cullera-Favara. Yo creo que con esto son breves pinceladas de lo que nosotros entendíamos que debíamos preguntar a la señora ministra o a los comparecientes responsables de Adif o de Renfe. Y, por tanto, entendíamos que era pertinente que hubieran comparecido. Mostramos nuestra perplejidad porque no hayan comparecido, porque entendemos que se están tomando decisiones, se están ejecutando obras y, con independencia de que el Gobierno estuviera o no en funciones, entendíamos que los ciudadanos tenían derecho a saber la opinión de la ministra y de los responsables de Adif o de Renfe en todos estos temas. Muchas gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Baldoví. Señora Ardanza. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, señor presidente. En principio, mi grupo lo que quiere es manifestar nuestro malestar porque entendemos, además, que es una falta de consideración y respeto por parte de los representantes del Gobierno ante la ciudadanía. Los que estamos aquí presentes somos representantes de la ciudadanía, elegidos democráticamente, que estamos aquí para defender y preguntar y ocuparnos de las cuestiones que les afectan a los ciudadanos y entendemos que el que el Gobierno esté en funciones, eso no está, para que aquellos temas de su gestión diaria pues tengan que se dar cuenta. Estamos continuamente hablando y todos pregonamos que queremos unas administraciones transparentes, que queremos una gestión transparente y entendemos que el no dar cuenta de la gestión del día a día, pues es más bien una política de opacidad y de no querer explicar lo que se hace. Aparte, entendemos que en el caso de la comunidad autónoma vasca, nosotros estamos realmente preocupados por los plazos de la Y vasca. La señora ministra comentó que el plazo de finalización de la misma iba a ser el ejercicio 2012 y, precisamente, perdón, la fecha clave para la puesta en marcha está dificultando el poder buscar soluciones definitivas a la entrada en las ciudades como en Bilbao y Donosti, porque se está explicando y se está diciendo que el buscar soluciones distintas va a alargar los plazos y nos estamos dando cuenta que hay obras que tenían que haber iniciado en el ejercicio 2016, que están sin iniciar y, bueno, pues que una cosa va con la otra. Entonces, si el plazo de finalización de la Y vasca es en el 2019, hay obras que están paralizadas desde enero del 2015, otras que tenían que haber dado inicio están sin iniciarse y estamos poniendo la fecha como fecha importante para no dar solución a las entradas a las ciudades, pues nos parece que exigen mínimamente una explicación de la ministra. Y vuelvo a reiterar, me parece que un gobierno que quiere ser transparente, aunque esté en funciones, tiene la obligación de dar respuesta de su gestión en el día a día. Son 108 días desde las elecciones y creo que el gobierno, por lo menos, creo que los cargos del ministerio estarán cobrando todos los meses y creo que tienen la obligación de dar respuesta a la ciudadanía y a nosotros y a nosotras, pues los representantes de las mismas. Muchas gracias, señora Ardanza. No veo a ningún representante de Democracia y Libertad. Bueno, pues pasamos al representante de Esquerra Republicana de Cataluña, señora Jordá. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, menos a los comparecientes, que no están. Nosotros no vamos a destinar, o no tendríamos que destinar más de doce líneas para dirigirnos justamente a aquellos que, con menos de doce líneas, deciden excusar su comparecencia para dar cuenta de su gestión a la ciudadanía. A pesar de ello, sí que un par de consideraciones. Nosotros, Esquerra Republicana, pedimos exclusivamente la comparecencia del presidente del administrador de infraestructuras, de Adif, para informar sobre las incidencias constantes en la red de cercanías, la charcha de rudalías de Cataluña. El 9 de febrero pasado, es decir, hace poquísimo, un incendio en el subsuelo de Barcelona volvió a desencadenar el caos en la ciudad. El humo en los túnelos provocó el pánico e interrumpió la circulación del núcleo ferroviario de la capital catalana. Nada más y nada menos que unas 100.000 personas se vieron afectadas aquella mañana. El pasado 15 de diciembre, poco antes del 9 de febrero, un robo más de cable a las instalaciones de Adif volvió a provocar un caos tremendo, también en el servicio de cercanías de Renfe, que afectó en esta ocasión a más de 60.000 personas. Todas ellas vieron cómo quedaba inutilizada, en este caso, la R8, y sufrieron retrasos varias líneas, la R11, la R2 Norte, etc. Se vieron afectados en esta ocasión más de 200 trenes, lo que significó una de cada cinco frecuencias diarias en Cataluña. Estos dos ejemplos son simplemente una constancia de lo que está pasando en Cataluña respecto a su servicio de cercanías. A nuestro entender, y creo que al de todos, el deber del presidente de Adif es, entre otras cosas, desarrollar y administrar un sistema de infraestructuras ferroviarias de servicio público que sean seguras, que sean eficientes y que sean de calidad. Y lo mínimo indispensable es que, cuando los representantes públicos piden su comparecencia en una comisión, en la comisión de fomento, para dar unas explicaciones respecto a unas preocupaciones y unas incidencias que están ocurriendo en cualquier sitio, en este caso, en Cataluña, por nuestra parte, no aparezca. Su obligación, entendemos, es que se aparezca. Por lo tanto, nosotros queremos mostrar nuestra absoluta indignación. Consideramos que esto es una vergüenza y queremos dejar esta constancia. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Si hay algo que caracteriza a esta comisión, a fomento, es que tiene una implicación directa en la vida de los ciudadanos. Es decir, si hay un problema en las cercanías de Barcelona, el impacto es directo en las vidas de estas personas. Por eso, nosotros también queremos expresar nuestro malestar ante la ausencia de las personas que estaban llamadas a esta comparecencia. Entendemos que es una falta de respeto no solo a nosotros, obviamente, sino a las personas, a los ciudadanos que nosotros representamos. Y es una pena, además, que no hayan venido, porque en las cuestiones que se habían suscitado afloran una serie de cuestiones que, periódicamente, irán aflorando previsiblemente en esta comisión. Por ejemplo, en las cercanías de… en el problema provocado en los trenes de cercanías de Barcelona, aflora un problema de mantenimiento. Esta red ha sufrido unos recortes en los presupuestos de mantenimiento, que, en algunos casos, llegan al 60%. Este es un problema que, digo, que va a aflorar continuamente porque en la tensión entre inversión, es decir, en el momento de cortar la cinta, que es lo que proporciona votos, y el mantenimiento siempre se carga mucho más a favor de lo primero. Nosotros, de hecho, desde el Grupo de Ciudadanos, la primera propuesta, la proposición no de ley que presentaremos en la próxima sesión, es sobre un plan general de infraestructuras que, en la medida de lo posible, aleje las cuestiones de fomento del debate político. Hay otros muchos problemas que afloran en estas preguntas y que, por eso, es una pena que no nos hayan podido dar respuesta. Por ejemplo, afloran todos los problemas que existen en la contratación administrativa, con licitaciones que se hacen, pues, muy frecuentemente basados exclusivamente en precio, basados en subasta, que permiten a los licitadores tirar los precios y esperar a los modificados. Esto está ocasionando dos de las cuestiones que se planteaban aquí, la paralización de infraestructuras o de expedientes que están pendientes de resolución, que muchas veces los expedientes se alarguen muchísimo, los proyectos se definen a toda prisa y quizá insuficientemente. Los precios, como digo, las obras son adjudicadas a precios posiblemente inferiores a lo que se trataría porque los licitadores están esperando ya al modificado, con lo que distorsiona esto todo lo que es una licitación. Nos gustaría también mucho haberles preguntado por todos los problemas que están ocasionando los talleres de Valladolid, de los que dependen muchísimas, hay que recordarlo, muchísimas familias. Nos gustaría haber preguntado al presidente de Adif y a la ministra de Fomento que cuando tienen previsto conectar la red de alta velocidad de Madrid y Valladolid con el resto de la red de alta velocidad, para lo cual es necesario esa conexión de los túneles de Atocha y Chamartín. Nos gustaría mucho haberle preguntado también, por supuesto, por el problema de Pajares, que es una infraestructura básica para Asturias, con unas obras que también fueron precipitadamente planteadas, por el problema de siempre, porque a veces está más atento a la inauguración que a lo que es el desarrollo de la obra. Unas obras que se plantearon los túneles en zonas de desprendimientos y con grandes posibilidades de filtraciones de agua, como se ha demostrado. Ahora los túneles funcionan como un pequeño trasvase entre León y Asturias, con unas cantidades terribles de 10 a 12 hectómetros cúbicos anuales. Y nos gustaría, por supuesto, haberle preguntado también cuándo es el plazo de finalización de las obras de la Y vasca. Todo esto nos hemos quedado sin saberlo, limitándonos, por tanto, a manifestar una vez más nuestro desagrado por esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del grupo en Comú Podem, Podem, etcétera. Sí, muy larguito. Buenos días a todo el mundo. A nosotros nos parece, el grupo, nuestro grupo Podemos, perdón, Podemos en Comú, Podem en Marea, nos parece incomprensible que la ministra no esté ahí con nosotros. La ministra y todos los responsables políticos que en estos momentos habíamos citado. Y como nos parece incomprensible, en un principio pensábamos que simplemente llegaba tarde, como la mayoría de los trenes de media distancia que se dan en España. Y nosotros haremos las preguntas igual, como si estuviera la señora ministra, porque creemos, y así nos lo han dicho, que quedará reflejado en acta. Y le preguntaré primero. Señora ministra, cada día nos despertamos con una noticia nueva que nos recuerda el más difícil todavía o el más increíble todavía. Nuestra capacidad de sorpresa parece infinita. Si durante meses han sido los papeles de Bárcenas, la Gürtel, la Púnica, la Taula, la Yogi, el Castor... Hoy nos levantamos con las noticias de los papeles de Panamá. En fomento con los Van Halen, la estación de Sagrera. Siempre las mismas empresas, siglas que se repiten. Parece un círculo de papeles. La gente nos preguntamos, la gente se pregunta. ¿Son puertas giratorias o es lo que hace girar el ministerio? Cuando se contrata un metro de vía de alave, un metro físico, es un PAC en el que ya se incluyen las vacaciones de los altos directivos a la estación de esquí de Aspen. ¿Se elige a la gente como Van Halen por su capacidad para gestionar el patrimonio de la vivienda o ya pensando en vender el patrimonio a los fondos buitre? Si ustedes ya sabían que el señor Van Halen podía tener problemas con los pisos y los áticos, ¿cómo se les ocurre contratarlo para gestionar la vivienda del ministerio? ¿Es el mejor reclamo para sus futuros clientes? La estación de la Sagrera, por poner un ejemplo, pero seguro que puede ser cualquier obra de España, por los datos aportados por el mismo ministerio, las contratas públicas son una subasta al mejor postor, que luego no resulta serlo por los sobrecostes y retrasos o simplemente es una fórmula perversa de ganar un concurso. Acaban de adjudicar el proyecto de la estación a una empresa con la peor puntuación técnica y una rebaja del 59% en la Sagrera del precio de salida. ¿Qué entiende el ministerio por baja temeraria? ¿El 60%? ¿El 70%? ¿No serán sus pliegos los temerarios? El pasado 9 de febrero se produjo un incendio en la estación abandonada sin estrenar. Debe ser la lógica de esos estudios, de esos estudios de baja calidad. Póngame un par de estaciones más por si me faltan. De Vilanova bifurcació. Como la gente de Barcelona no la ha usado nunca, porque no llegó a estrenarse, la situaré geográficamente. Está cerca del Arco del Triunfo. Aquel día 100.000 personas padecieron la desidia de Adif con su patrimonio. ¿Lo ven? Ahí lo van. ¿Existe en Adif alguien que controle que se limpien no los fondos de las cajas, que ya vemos que no, sino los fondos de las estaciones vacías y o abiertas? ¿Los robos de cobre? ¿Las averías? ¿Los retrasos diarios en Cataluña, en Castellón? ¿Los descarrilamientos en la línea R15, por poner un ejemplo? ¿Pertenecen al género de incidencias o son producto de esos contractos de PAC vacacional con todo incluido? En conversaciones grabadas se escucha hablar, por no decir jactarse, a directivos de Adif de que no se han puesto pilotes en un tramo urbano de Barcelona, que si encima se decide construir un edificio, hablan de que no saben qué podría pasar. La corrupción mata a la democracia porque elimina la concurrencia en igualdad de condiciones. Pero, señora ministra, ¿son conscientes que con su negligencia también están poniendo en juego la seguridad de las personas? Por último, y tal como inicio las primeras preguntas, las siglas que hay detrás siempre se repiten. ¿Tiene previsto el Gobierno o ustedes elaborar una norma con la no concurrencia en concursos públicos por un tiempo determinado a las empresas corruptoras? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Ha acabado de llegar el representante de Democracia y Libertad. Creo que le podemos ceder la palabra, aunque no estuviera en su turno. Si quieres intervenir. Muchas gracias, presidente, y excusas. En todo caso, seré breve. Simplemente constatar lo que ya estamos constatando a lo largo de estos últimos días, que es la incomparecencia de los diferentes responsables del Gobierno por, yo entiendo, una falta de calidad democrática. Más allá de esta situación, que no por acostumbrarnos debe ser falta de denuncia, sí que constatar que nuestro grupo había pedido la comparecencia no solo del presidente de Adif, sino también de la ministra, por la grave situación en que se encuentran las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Y, concretamente, en relación al presidente de Adif, nos inquietaba de forma muy importante sus declaraciones. Unas declaraciones que nos parecen que no son de recibo, que no se pueden considerar presentables de un responsable de cualquier Estado democrático de la Unión Europea, cuando intenta culpabilizar a un cuerpo de seguridad como son los Mossos de Escuadra en relación a un incidente que se produjo, que dejó y que afectó a muchísimos ciudadanos y que simplemente es por una neglicencia o una falta de cuidado de Adif en relación a sus infraestructuras. En todo caso, no se lo podemos preguntar, no se lo podemos rebatir, no vamos a utilizar ahora esta tribuna para poder fijar unos argumentos que no van a poder, por voluntad y que no van a poder, por voluntad y que no van a poder, por voluntad y por voluntad y por voluntad. En todo caso, nuestro grupo parlamentario va a mantener esta petición de comparecencia, tanto del ministro o ministra, la que sea, como del responsable de Adif. Entendemos que Cataluña se merece respuestas, y si estas respuestas no las puede dar el actual Gobierno en funciones, las tendrá que dar el nuevo Gobierno, sea cual sea, porque al final los ciudadanos tampoco no entienden de colores políticos o de responsables, entienden de sus instituciones. Y la institución, en este caso Estado, institución Adif, ha dejado muchas respuestas sin responder en Cataluña y también las continúa manteniendo sin responder. En todo caso, lamentamos efectivamente esta falta de comparecencia y mantenemos abiertas estas peticiones de explicaciones para el futuro Gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Zansi. Tiene la palabra el señor Gordo. Gracias, señor presidente, por nuestro grupo. Vamos a intervenir yo mismo y la portavoz adjunta de Vivienda en cuestión de la comparecencia que habíamos pedido del secretario de Estado. No deja de sorprender que, mientras la ministra, durante todo el ejercicio, durante todo el año 2016 viene haciendo visitas, actos de una clara precampaña electoral e incluso ha llegado a presentar el balance de la legislatura en Consejo de Ministros y después, ante los medios de comunicación, se desprecie a los representantes de los españoles. Se desprecie a venir hoy aquí a dar cuenta de su gestión política. Por lo tanto, en primer lugar, nos sorprende, pero al mismo tiempo no entendemos este desprecio a los españoles y a sus representantes. Como no entendemos que hoy no comparezcan aquí altos cargos autoridades como el presidente de ADIZ, de una sociedad pública o la directora general de operaciones de Renfe. No lo podemos entender. El Partido Popular lo tendrá que explicar. ¿Por qué es inentendible? Hay un mandato constitucional claro. El artículo 66.2 dice que el Gobierno está sometido en todo momento al control de la Cámara. Y el secretario de Estado y la ministra son un gobierno. Son un gobierno. Los altos cargos forman parte de la Administración de la que han de dar cuenta. Y, además, la ley del Gobierno determina claramente que todas las acciones y omisiones están sometidos al control del Parlamento. Por lo tanto, están insultando al Parlamento. Y solamente hace falta recoger las notas de prensa del ministerio, de la página web. La ministra ha hecho trece visitas. Ha firmado convenios. Ha firmado protocolos. Ha presentado un balance de actuación en lo que ha querido. Porque, cuando uno va a ese balance, las cifras no se corresponden. No aparece el bajo nivel de ejecución de Adit. No aparecen los problemas de Rodalís en Cataluña. No aparece el problema de la Estiva. No aparece la venta de Aena. Es decir, propaganda política. Estos son actos políticos. Y la ley del Gobierno está muy clara. Determina las funciones que puede hacer un ministro ordinariamente en funciones. Porque, que yo sepa, nuestro grupo no tiene conocimiento de que hayan surgido cuestiones de urgencia o extraordinarias que aconsejasen una actuación política. Por tanto, desprecio a la Cámara. Pero, al mismo tiempo, quebranto del juramento del cargo como ministra y de los altos cargos en el compromiso en el desarrollo de sus funciones. Hay un quebranto clarísimo. Hemos pedido la comparecencia también del presidente de Adit. Era nuestro núcleo mollar. Por una sencilla razón. Porque es que solamente en este último ejercicio, Adit ha ejecutado solamente el 46,2% de las inversiones presupuestadas. Se han dejado de invertir 1.900 millones de euros en 2015. Pero, además, Adit tiene el mayor alto nivel de deuda que jamás ha tenido. Ejes como el Corredor Mediterráneo, con el cambio de UIC, solamente ha ejecutado el 42%. O la línea de alta velocidad de Levante, el 13,4%. O la Almería-Murcia, el 7,7%. Para eso queremos que comparezca el presidente de Adit, para que explique una gestión ineficaz e ineficiente. Y, al mismo tiempo, nos hemos encontrado también con que las bajas temerarias… Es que es sorprendente. Es que Adit ha adjudicado la mayor parte de los proyectos grandes de las grandes obras entre un 50 y un 60% más bajo de la cantidad asignada por los ingenieros de Adit. ¿Qué ha ocurrido? Que gran parte de esas obras o no se han ejecutado o nos han llevado a modificados. Y esto es un tema sorprendente. Sorprendente porque, además, se cambió el modelo. Es decir, hoy, en las asignaciones, en las adjudicaciones de Adit, el 75% del peso lo tiene el precio de la licitación y el 25% lo tiene la calidad. Al final, lo que estamos es con un modelo que nos lleva a obras de baja calidad, donde, al final, acaba pagando el ciudadano y donde, además, da pie a gestiones turbias que pueden contribuir a situaciones de corrupción. Con muchos más temas, porque hay un convenio firmado por Adit y Renfe en el mes de noviembre de diciembre, donde Renfe se le proporciona 141 millones de euros por unos derechos de uso, que es lo que permite, junto con una devolución de 180 millones de euros de IVA, que Renfe entre en números negros. Sorprendentemente, los números rojos pasan de noviembre a diciembre. Y, además, con las cámaras disueltas. Bueno, yo creo que es una cuestión de higiene democrática. Nos preocupa también la estación de Granollers, el bajo desarrollo de la Y Gabasca. Hoy nos preocupa mucho también la Rodalíes, que desde el 2005 se han perdido 17 millones de pasajeros en Barcelona. Una consecuencia fundamentalmente ligada al 29% de los problemas ligados al problema de infraestructuras y que nos sabe hacer pensar y matizar el modelo de gestión. Y, por último, también queríamos hablar sobre los talleres de Renfe. Los talleres de Renfe que responden a un anerso del convenio firmado y que, ante la iniciativa de la Cámara, la ministra no perdió el culo y se fue directamente a Valladolid a prometer que en septiembre estaría operativa. Estaría operativa. Perdón por la expresión. Estaría operativa. Lo cierto es que es una promesa más. Una promesa más. Cuando realmente, para que esté plenamente operativo y la serie 103 pueda ser gestionada y llevada a cabo en mantenimiento, se requiere que sea viable el tren Atocha-Chamartín. Por lo tanto, humo, humo y más humo. Esto es lo que tengo que decir. Sí que quiero decir que nosotros vamos a presentar a la mesa, en este acto, 33 preguntas a la ministra, 47 al presidente David y 25 al director general de Renfe sobre los temas objeto de comparecencia. Queremos dejar constancia escrita de estas preguntas en la mesa, con independencia de que después las transmitemos por la vía ordinaria registro. Cedo la palabra a mi compañera. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Voy a ser breve, pero sí que quería dejar constancia de que la gestión llegada a cabo en materia de vivienda por el Gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años se caracteriza por una parálisis inicial en el diseño y en la ejecución de las políticas de vivienda, por la escasa dotación económica a los programas de vivienda, por una falta de medidas eficaces para afrontar el drama de los desahucios, recortes de derechos a los arrendatarios y adquirentes de vivienda protegida y por la supeditación de la política de vivienda a otros intereses económicos. Sobre esto le queríamos preguntar hoy a la ministra, pero la ministra mira para otro lado, se ha venido olvidando la verdad durante estos cuatro años que también es ministra de vivienda y hoy, lejos de dar explicaciones, decide no comparecer a dar cuenta de su gestión en esta materia también. Entendemos que no solo no le importa la gestión en materia de vivienda, sino que tampoco le importa quién gestiona. Y tal vez es por ello que puso frente a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo en marzo de 2014 a alguien sobre quien ya, entonces, cernía la sombra de la sospecha de su gestión. Alguien que actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid sobre la venta de 2.935 viviendas de Ibima al fondo de inversión a Zora Goldman Sachs. Entonces, ante todo esto, por todo esto, queríamos que la ministra nos explicara, queríamos que el secretario de Estado también nos explicara y ambos se han negado a comparecer con una absoluta falta de respeto a la ciudadanía a la que representamos quienes hoy estamos aquí. Por eso, nosotros, como decía el portavoz, vamos a dejar constancia a la mesa también de las preguntas que en materia de vivienda queríamos haber hecho hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Ayala. Muchas gracias. Buenos días, señorías. Esta comisión no se tenía que haber celebrado. Ha sido un error el convocarla, sin ninguna duda, porque es de sentido común que un Gobierno en funciones no puede ser sometido al control de la Cámara. El Gobierno no ha despachado con un oficio de doce líneas como alguno frívolamente ha tratado de calificarlo aquí esta mañana. No. Ha hecho referencia a todo un informe en ese oficio sesudo, profundo, ajustado a la legislación, en el cual se acredita el por qué hoy no está compareciendo aquí ni la ministra ni los altos cargos del ministerio. Por tanto, era una cuestión que debíamos de haberla tenido clara y que, evidentemente, pues el sentido común era el que decía que no debería hacerse. Porque, precisamente, por respeto a la legalidad y por respeto a la ciudadanía, un órgano que no ha investido a este Gobierno no lo puede controlar. Y, máxime, como cuando todos ustedes saben, aunque traten de evitarlo, las competencias que ejerce un Gobierno en funciones son muy distintas a las que ejerce un Gobierno el cual haya obtenido la confianza de esta Cámara. Y las intervenciones que hemos oído aquí esta mañana son una clarísima contradicción con las posiciones que los mismos partidos han tenido en otros sitios. No es incomprensible, no es un desprecio, no es una vergüenza que no se hubiera hecho el control del Gobierno en Andalucía. No es incomprensible, no es un desprecio, no es una vergüenza que no se hubiera hecho en Cataluña. Si es incomprensible, si es un desprecio y una vergüenza que no se haya hecho aquí. Eso es lo que ustedes están hoy aquí defendiendo. Una pura contradicción, una pura contradicción de sus planteamientos en otras ocasiones. Por tanto, era de sentido común que no se celebraran estas comparecencias. Lo que pasa es que ustedes pierden el sentido con tal de conseguir un voto. Y eso es lo que estamos aquí haciendo hoy y viendo hoy y escenificando hoy. Que ustedes quieren criticar al Partido Popular, que ustedes quieren desgastar al Partido Popular por tratar de conseguir o creyendo que esto les va a dar posteriormente un voto. El sentido común no se puede perder por el deseo espúreo, demagógico, de conseguir un voto. Por tanto, estamos ante una situación que evidentemente creo que tendría que haberse producido de otra manera. Porque si queremos hablar de incomprensión, queremos hablar de vergüenzas, pues hombre, yo creo que es más incomprensible que un partido político se financie por un país extranjero, por un gobierno extranjero, como hoy hemos tenido ocasión de ver cómo Podemos se está financiando por Venezuela y todavía nadie lo ha desmentido. Incomprensible y una vergüenza es ver cómo el líder de su partido desprecia a la Guardia Civil, incluso a este Congreso, y anima a la violencia. Incomprensible y vergüenza es no condenar al terrorismo o defender a los terroristas. Incomprensible y vergüenza es el desprecio a las instituciones. Esas son las cuestiones. ¿Me va usted a interrumpir, como el señor Maduro? ¿Me puede usted dejar que termine el uso de mi palabra? Mire, señor presidente, cada uno ha utilizado los argumentos políticos que ha considerado oportunos y, desde luego, me parece que usted, la cortapisa que me quiere poner a mi derecho al uso de la palabra, no es adecuada. ¿A usted a seguir hablando sobre la comparecencia o incomparecencia de la ministra? Señor presidente, voy a hablar de lo que me parezca oportuno, en primer lugar. En segundo lugar, señor presidente, usted, no me voy a referir a usted, usted es el que tenía que haber reaccionado ante esta situación y haber cambiado este orden del día. Esta era la primera comisión de fomento que celebrábamos y ha sido un fiasco, un auténtico fiasco. Esto, claro, con lo cual, señor presidente, su gestión es, abro comillas, deficiente, cierro comillas. Y, además, miope. Esa es su gestión, porque otras comisiones han celebrado ya varias sesiones y han tenido actividad política. En esta, por su miopía, no la hemos tenido. Es evidente que usted, que dijo aquí que esta comisión iba a funcionar de una manera totalmente distinta a las anteriores y que nos íbamos a enterar de cómo funcionaba y que nos insultó a todos los que habíamos estado en esta comisión, en anteriores legislaturas, hemos visto cuál es el maravilloso funcionamiento de la comisión de fomento. La más, abro comillas, deficiente, cierro comillas, que hasta ahora hemos tenido en la Cámara. Por tanto, hay cuestiones, señor presidente, que su presidencia, que es de todos los grupos, debía estar algo por encima y darnos cuenta de que la comisión lo que tiene que hacer es funcionar. En actividad legal y legítima. Y, evidentemente, las comparecencias. Cuando es claro que hay una justificación legal para que un Gobierno en funciones no comparezca, teníamos que haber tenido otro tipo de actividad en lugar de querer hacerse la foto pensando que una ministra no comparecía. Por tanto, las vergüenzas, las incomprensiones son de las posiciones que han tenido los otros grupos parlamentarios. Y, para acabar, señor presidente, que veo que tiene usted prisa porque deje de hablar, parece que le molesta que yo hable cuando tal, para acabar le diré que yo espero no disolverme, simplemente que se levante la sesión. Señor Ayala, afortunadamente este presidente no es el que convoca a los comparecientes, sino que lo hace la comisión y lo hace la mesa por mayoría. No soy yo el que lo hace. En cualquier caso, creo que, como representante de esta institución, hoy tengo que decir que los acontecimientos que han tenido aquí lugar son de extrema gravedad, que servidores públicos osen desplantar a los representantes de los ciudadanos. Esa es una cuestión de extrema gravedad. Y lo que voy a hacer es comunicarme con el presidente de esta Cámara para pedirle que evalúe, con los servicios jurídicos o con quien tenga que hacerlo, qué actuaciones hay que llevar a cabo para responder a este desplante. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, en lo que hemos acordado de la Junta de Portavoces, para tratar sobre distintas PNL que los grupos han presentado en esas jornadas. Un saludo.